Esta semana quiero invitarlos a que no se pueden perder Bienestar Único, porque estoy hablando de la diverticulosis o diverticulitis. También, y es justamente una persona que llamó de California, preguntándome de esta condición que nosotros presentamos en el cuerpo. Así que no se la pueden perder el próximo martes a las 9 de la noche. Los espero. Bye, bye. CC por Antarctica Films Argentina